Este chico no sabe la que se ha metido, yo les mostré por ahí en Instagram, que lo conocí en una piscina. Estaba yo ahí. Disfrutando. Le dije, oye, ¿aceptas el reto de venir a jugar conmigo? Y él dijo, Gonzalo, bienvenido. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Yo dije que acepto el reto, pero ahora llegué acá y me están dando ganas de ir. No se vayan, porque los retos que les tengo aquí preparados, Este caballero está, vea. Así que, ¿qué? Esa palabra no existe, esa palabra no existe. Así que, ¿qué dices? ¿Te atreves? ¿Comenzamos? Comenzamos ya, y te quiero decir algo. Te estás enfrentando a un argentino. Acá hay mucha competencia. Tenés cuidado ahí. O sea, que en esta esquina, Colombia. Y en la otra... ¡Argentina! ¡Sí! Entonces, este juego consiste en que por aquí tenemos una preguntita. Espero que este juego no esté arreglado para que gane la dueña del canal. Yo tengo que agarrar mi propia pregunta. ¿Cuál es la única planta que no da ninguna flor, ni un fruto, ni hojas? ¡No! ¡Re difícil! ¡Re trucho es esto! ¿Qué? ¡La planta del tío! Para dos cosas. Una vez es imposible. Y Don creo que no tuvo ni tres segundos para responder que ya me dijo la respuesta. ¿Qué es esto? Bueno. Perdí, perdí. A ver, paña la ruleta. Para abajo, para arriba. ¡Ay, Dios mío! Necesitamos darle de comida a la gota. Ahí va, ahí va. ¡Muy verdad! Chicos, me tengo que ir. Chau, nos vemos mañana. Dime la verdad. ¿Cuántas veces has ido de Paris desde que estás en Miami? He ido... A ver... Una, dos, tres... La voy contando en la cámara. Cuatro veces nomás. En un mes. Está bien. Bueno, ahora me toca a mí. Ok. Apa. Dice... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Peludito por fuera? ¿Pero por dentro? Está loco esto, colombiano. ¿El algodón? ¿El coco? ¡El coco! Viste que me has pensado. ¿Por qué? Yo no pensé nada malo. A ver, agarra la ruleta y que ahí voy. Ok. ¡Chau! ¡Sí! ¡Loncho! Te casi salgo malo. Voy a hacer bueno y te voy a dejar decir a vos tu propia tortura. Sí, por favor. Exacto. A ver, a ver, a ver. A ver, a mí me encanta mucho estar ahí. Vamos a ver. ¡Rojo! Rojo. El tío es al azar este vasito de acá. ¿Cómo parecen a rojo? No hagas trampa. Mira, ese es verde. Ah, yo pensé que es rojo de afuera. Para mí no estaba haciendo trampa. No, no, no. Rojo líquido. A ver, salud. Cheers. ¿Está rico? Dale. ¿En serio? Te toca, te toca. Ahí voy, ahí voy. Ok. Ok. Listo. De otro lado. ¿Qué van a inventar ahora? Por Dios, a ver. Tiene ojos y no ve. Tiene pico y no pica. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué es? Un pájaro muerto. ¡Sí! 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 ¡No! Ahora es muy cruel. Y entonces me toqué. Me toqué ir a mí a la ruleta porque perdí. Espero que no toqué otro chat porque si no. ¿Qué viene? ¡Chot! ¡No! Otro chat. ¿Cómo cabello? Está muy bonito para mí esto. Ajá. Están ganando. Me toqué. ¡Amarillo! Me va a traer los amarillos. Este tiene como más gusto a Pantano. O-N-G. Esto huele como a jengibre. Como a pimienta cayena. Ok. Ahí vamos. One, two, three. Estaba feo. Ay, por Dios. A suerte que voy ganando. ¡Vamos! Saco yo. Saca tú, saca tú, saca tú. ¿Qué? No voy a poder ganar ninguna. A ver, a ver. ¿Qué palabra comienza con la letra C, termina con la letra O? Es arrugado y lo tenemos atrás. Y todos lo tenemos atrás. Es arrugado y... ¡Los codos! ¡Vamos a ganarlo! Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Ay, Dios. Pero esto me llamo ese horrible equipotando acá. Bueno, bueno con lágrimas. ¡Chau, chau! Chau, chau. Ok, mira. Aquí. Esto se lo tiene que grabar porque esto es espectacular. Puentele a la cámara. Bueno, mostramos a la cámara. ¿Qué es esto? No existe esta pose. ¿Qué es esto? Ay, por Dios. Che, vaya llamando a la ambulancia. Es que pasan las manos por detrás. Esta mano es el pie con la otra mano al otro pie. Dale con todo eso. Ay, no se puede. Le necesito que me tires esta mano por adelante. Pero échate bala. Ay, espalda. Perdió. Perdiste, perdiste, no pudiste. Se abre el telón y se ve un pelo encima de una cama. ¿Cómo se titula la película? ¿Cuándo? ¿Qué? No tengo ni la menor idea en este mundo. A ver, Mariela. ¿Nada? ¿Un poquito? Ni la menor idea, en serio. El bello durmiente. El bello durmiente. Dios, me estafaron. Oficialmente me estafaron en este video. Vamos, vamos, vamos. Chau, 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 chau. No, 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 no. ¡Chau! A ver, a ver. Me quieren en este video. No se puede. No se puede. Verde. Verde. Ahí vengo. Ay, no, ¿por qué se ríe ahí? ¿Qué es muy malo? A ver. Aquí lo tienes. Oye, no lo puedes oler. No me los he tomado. Dos. Te tocó. Ay, qué feo. Pero este siempre me agarraste el pegamento. Pero mira aquí. Tienes que agarrarte la nariz y ya. One, two, three, go. Qué asco. La última vez que sigues en este canal de YouTube. Me boqué. Qué feo que es eso. Es como un batido de tierra con yuyo. Estaba horrible. Espantoso. Ahí va, ahí va. Bueno, voy yo. Chicos, imagina que estás en el medio del océano de la cielo antártico, en mitad de una gran tormenta, tus barcos están hundiendo y no tienes ni botes de emergencia, ni chalecos salvavidas. ¿Qué? Me subo encima de un trozo de hielo y me quedo ahí pegado. Ya. 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 Perdí. Bueno, si la dicen imagina, deja de imaginar. Deja de imaginar. ¡Ah! Ya. La pregunta final es para... Esto es duro para el campechino. ¡Ah! ¡Ah! Perdón. Perdón. A ver si alguien quiere otro. Zonder. Zerde. Zerde. Festejo la desgracia. Yo no. Ay. ¡No! Aquí está su trago. ¡Oh my God! Este sí es puro jengibre. ¡Ay, Dios! ¿Cómo estaba eso? ¡Dale, dale! ¡Lárganme, lárganme! ¡Vamos! ¿Qué tienen las mujeres en el medio de las piernas? ¡Uy, no! ¡Ya sé qué! ¡Ya sé qué! ¡Las rodillas! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Directo al shot! ¡No, no, no! ¡Ejercicio! ¡Ok! ¡Cayó! ¡Oh! ¡10 vertes! ¡No! ¡Me han tocado los peores retos! Yo me voy a poner al costado y voy a disfrutar como lo hace ella, acá trabajando. ¡Duro, dale! ¡Duro, duro! ¡Va! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! No me gustaría hacer ella, chicos. Obviamente no me gustaría. ¡Tres! ¡Ah! ¡Se trampa, viste! ¡5! ¡6! ¡Cuenten! ¡7! ¡5! ¡5! ¡Vamos! ¡9! ¡10! ¡10! ¡Eso es muy bueno! ¡Verb Storm! ¡2! ¿Qué le dijo una dona glaciada a otra que no era glaciada? Desgraciada. ¡Yoga! Tienes que me quiebre los huesos. Ahí va. Bueno, vamos a tapar chicos. ¿Cómo se llama esta pose? ¿Se tiene un nombre? Parezco una cucaracha muerta. A ver, a ver, a ver. No, pero es más abierta, es así. ¿Qué voy a hacer mamá? Ahí. Tiene que quedarte aquí y tiene que ser plano. Están las cinturas. Ay, pero vuelco, no puedo. No, ya no, no, no. Dice bien, ¿o no? Ya tiene que ser una fanatita. A ver, a ver. Ahí va. Ojalá que no las hagan. Pierda. Ay, no. ¿Por qué el libro de matemáticas se quitó la vida? Porque tenía muchos problemas. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Un reto! ¡Dale! ¡Duro, duro! ¡Shot, shot, shot! ¡De cabeza, de cabeza! ¡Listo! Bueno, tiramos esto. Va, eh. ¿Viste? ¡John Frodds! Cuenta. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Qué divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Oh my god! ¿Estás lista? ¿Estás lista o no? Ok, no. La verdad no. Ok, va. ¿Qué le dijo una ganza a otra ganza? ¿Una ganza a otra ganza? Yo lo sé. ¡No sé! ¡Aaah! ¿Qué le dijo? ¡Venganza! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! Saliste por décima vez. ¡Gracias! A ver en qué va. ¡Yoga! ¡Yoga! Ok, agarre. ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Es una mezcla de Buzz Marley haciendo yoga. No sabe qué es. Es como poniendo las manos por dentro. Es como un cangrejo araña. A ver, pues eh. Ahora te pon la mano adentro, ok. Sí. No es tan difícil. ¡Va, va! ¡No! ¡No lo hizo! Perdida. A ver, a ver. ¿Cuál es la única letra que se come? Yo sí la sé. La A. No. La H. ¡Ay, no! ¡Me tocó perder a mí otra vez más! ¡Ven! Por eso es que no invito a nadie en mi canal. ¡Ahí voy! ¡Una más! ¡Sí llego! ¡Dale! ¡Duro! ¡Ahí va! ¡Cabe! ¡Verdad! ¡Uy! ¡Para final! ¡Uy! A ver, a ver. Una pregunta comprometedora es esta. ¡Oh! ¿Alguna vez te has ido de fiesta en Miami pero sin que lo sepa nadie? ¡Clandestino! ¡Uhhh! 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 Pregunta comprometedora esa. Sí, muy comprometedora. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando Paula era como... tenía como 10 o 11 años. Sí. Y lloraba mucho siempre que iba a salir de la casa. Entonces como que mi esposo y yo pretendimos que nos fuimos a dormir y dejamos una niñera y nos escapamos. ¡Ah! Y al otro día cuando llegué, estaba Paula en la puerta esperándome, llorando, diciéndote ir! ¿Esa vez sola fue? Esa vez sola. Bueno, voy a hacer como que te creo. No soy muy parecera en estos días. Oye, pues entonces ¿quién perdió? ¿Quién ganó? Pues el ganador es... Yo creo que es notorio quien ganó. ¡Bien! Así que vamos a darle el premio que le tenemos oficialmente que es una lámpara de lo que no te imaginas. Ya vuelvo a ir. No sabía que había premios. Es buenísimo esto. Tu premio. Ok. Para que te acuerdes de mí por hacerme perder todos los premios. ¿Qué es? Son caquitas de... Gracias. Bueno, y como este es mi canal y a mí me tocaba, yo pensaba que él iba a perder y él iba a tener que tomarse el jugo. Rasqueroso de empinar así que lo vamos a dejar ahí. No, 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 no. Se va a hacer igual. Se va a hacer igual la prenda porque perdiste y el que pierde tiene que reconocer que perdió. Así que lo siento mucho. Tengo que darte la noticia que vamos a hacer algo muy malo ahora para vos. Ustedes saben que a mí me encantan los jugos verdes y que yo gané este concurso, pero bueno. Hay que darlo a ganar porque lo invitamos. Así que vámonos a ver qué me tiene preparado por allá. Gonzalo. Como le digo yo, Gonzalo. No mentiras, Gonzalo. Llegó el momento de la verdad. No voy a ser compasivo con nadie. Menos con la gente que miente ahí enfrente de la cámara mientras yo estoy en otro lado. ¿Y por qué no le contamos a la gente cuál es su canal? Eh, suscríbase, Gonzalo, vuelta acá a mi canal argentino, papá. ¡Vamos! Síganme, chicos. No se van a arrepentir. No tengo más palabras, solo entren. Mirenlo. Bueno, arrancamos. Si, échselo. O querés seguir revisando a ver si tienen alguna hormiga. No, no, no. Bueno, metemos la zanahoria. Metemos esta cosa verde que no sé qué es. Esta otra cosa verde. Nunca has comido ninguna. Córcuma, la famosa Córcuma. Ay, 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 ¿qué me vas a echar ahí? Mmm, jalapeño. Dios, odio esto. Ahí adentro. Y el limón. Esprimelo, porque no vaya con la cáscara. Ah, ¿no quieres con cáscara? No. Bueno, con cáscara. Entonces, ¿un poco más? Sí, sí, ahí, ya. Ok, perfecto. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Bueno. Ahí no tengo idea de pico ahora. Voy a quedar en vergüenza yo en vez de la cámara. ¿Cómo se está licuando este limoncito? Un vasito. Venga para acá. Y como no me vas a castigar mucho, me voy a tomar solo un poquito. Así que vamos a ver. Chicos, ¿no tiene un vaso más grande? No, que no lo quiero. Ok. A ver. Ok, ahí va, perfecto, perfecto. Ahí va. Ahí va. Bueno, por favor, si usted está en su casa, no haga esto en su casa. Estos son los ingredientes. Si usted no le debe echar a un jugo este. Vamos a probar qué tanto se inventó. Ok. Sí, le estoy gritando tanto. Ay, qué rico. Todo, tiene que ser todo. Todo, como un jarabe cuando sos chiquito. Todo, todo. Ahí va. Ahí va. Muy rico. Un aplauso, un aplauso. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Ella se tiene que ir, chicos. Yo les digo que se suscriban al canal de ella, que está buenísimo. Bueno, hasta aquí llegó el momento de ella. No creo que la vean más por este canal de YouTube. Ya no va a poder hablar. Ya no sé si va a poder caminar o qué. O vuelves de vuelta. ¿Viene? Sí. Bueno, tengo que morir con ese jugo. Chicas, gracias por estar aquí. Las esperamos la semana que viene. Miren, ustedes están en la cajita que está ahí abajo. Yo soy Ingrid Macker. Si no me conoces, o si ya me conoces, también soy Ingrid Macker. Y este es... Gonzalo Goethe. Goethe. No Gonzalete. Goethe. Como un Goethe. Nos vemos la semana que viene. Chao. Slime. No. No no. No. No, no.